Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Que bonita se ve y ya miro que la mire Y me sonrió y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita, serenata el beso, flores y cartitas Tengo mucho amor, tengo mucho amor en mi vida Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita, pero a la antigüita A la antigüita, serenata el beso, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Cristian Nodal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Como siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No se si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mi brazo Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a desplaudarte No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mi brazo Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a desplaudarte No voy a desplaudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No voy a desplaudarte solo en mi IQ Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Quién te está en mi vida dándome instrucciones? Búsquete un oficio, yo no tengo dueño Voy a pintar grafitis con dos corazones Búsquete un idiota manso, yo gareño Ganas de huir de aquí, sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a huir De meter mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano para pagar la renta Duelen los impuestos cuando se los pagó Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a huir Cuentar mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir de aquí Ganas de huir de aquí Pensar que el tiempo acaba con la historia Sacando una espina enterrada en tu memoria Barriendo las cenizas del incienso y de las grisas Orándole a los santos llorando en las misas Mirar que con el viento se desgarran las cortinas Creer que los faroles nunca alumbran tus esquinas Buscar entre las flores Buscar entre las flores las que curen tus temores Extrañar los sabores de viejos amores Sabes que preciso saber lo que necesito Sabes que te quiero bien y te pienso Una mirada más Tan solo para contemplarte Una ventana al sueño Que se espuma con la espuma del mar Que se espuma con la espuma deuda A esta maleta al seu ritmo Que se espuma con la espuma de 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 la casa CC por Antarctica Films Argentina